Impiden la entrada al Palacio Nacional al Pastor Carlos Peña por no llevar tarjeta de vacunación. Carlos Peña denunció que la seguridad del Palacio Nacional, vamos a ver si nos ponen ahí la imagen de Carlos Peña, para que la gente sepa de quién hablamos, ¿verdad? Pues Carlos Peña, la seguridad del Palacio Nacional le impidió participar en una reunión que iba a sostener con representantes de las fuerzas políticas y el gobierno por no presentar su tarjeta de vacunación contra la COVID-19. El pastor, que había encobado una acción de nulidad a la resolución que obliga el porte de la tarjeta de inoculación para asistir a establecimientos públicos y privados, dijo que en la invitación que le hiciera a la presidencia, no se estipulaba que debía llevar el documento para participar en la reunión donde quedó conformada una mesa de seguimiento y consulta sobre la crisis que afecta a Haití. Destacó que en la primera reunión a la que fue convocado no se le pidió su récord. A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, él, pues hizo una narrativa, ¿verdad? Y relató que ante la negativa de los agentes de permitirle la entrada al Palacio Nacional, tuvo que retirarse. Y dice también que su partido político, oye, que tiene un partido político este pastor, se retira de las conversaciones que tenía con el gobierno sobre temas importantes, empezando sobre este tema de Haití. No va a ser nada el Luis Abinader, por eso, porque ese es el retiro. No va a ser nada. Señores, si usted sabe que está prohibido usted entrar más al Palacio Nacional. Exactamente. Dígame usted que es algo tedioso ir con todo el permiso del mundo. ¿Qué será usted no llevar esa tarjeta de vacunación que ya el presidente tiene que mostrarla? Es imprescindible. ¿Por qué no es eso imprescindible aquí? Es una regla que no puede cambiar, llamando la atención este pastor, que se ponga a predicarle a las ovejas negras que andan en la calle. Claro. Quería buscar sonido y quedó como un ridículo, porque él sabe que tiene que enseñar. ¿Y esa como la de con una cédula? No, por unirle al supermercado, entre actosismo, imagínate para la ciencia nacional. Eso ya se lo han dicho a él, y él lo sabe que a nivel nacional, en los supermercados, en las tiendas. Es lo único sitio que no es necesario en la cédula. Es todo hay que llevarla, mi hermano. En la iglesia y en los hospitales. Y en este programa, nosotros lo hemos señalado a él, ¿verdad? De un grupo de gente que no quieren la vacuna, que no quieren la tarjeta. Nosotros lo hemos señalado a él, que él es parte de ese grupo. Entonces viene él y que está llorando, porque no lo dejan entrar, sabiendo que no le van a dejar entrar por su tarjeta de vacunación. Óyeme. Entonces este hombre viene que no, ahorita se muere y un cargo para la familia, porque no dejan nada, los que son necios no dejan. ¿No entiendes? Este hombre quiere llamar la atención en todos lados, que no se va a vacunar, no entra. Si no se vacunó, no va. Y ya. Y rueguele a Dios, a su Dios, que lo libre de una enfermedad. Exactamente. Eso es así, porque está avanzado de edad también. Sí. Tienen que enseñar su tarjeta, señora. Claro. Él está zarando tanto ya, con eso. Me tienen aburrido. Porque es verdad, yo ni voy a hablar. No voy a hablar, porque ya me tienen cansado con lo mismo. Eso es increíble, Dios mío. Con gente grande, hablando tanto. Hablando tanto. Y ya no el pueblo, son gente ya, gente que tienen que ver ya con, ¿verdad? Porque este es un patrón, ¿no? Dice ahí. Entonces ya son gente que tienen cargo, que ameritan disciplina. Disciplina, ejemplo. Ejemplo, ¿tú me entiendes? Porque yo que sea director de que si yo que yo no puedo estar de maleducado, poniendo huevo ahí. Pero se le deja pasar una gente que va a un sitio a buscar una remesa y ahí se le deja pasar un chin, porque son gente que quizás tú mentiras no comieron y tanquilla, pero una persona que se debe al público y que sabe que tiene que poner un ejemplo poniendo este tipo de huevo. Eso así, saludando, señores, al gordito Ceci, que siempre está estímulo. El gordito Ceci, él nada más es Ceci. Ese es el eslogan. Él nada más es Ceci. Él nada más es Ceci. También. Hay que traerlo. Saludando al viejo de la noticia, a nuestro hermano negro, que es el camarógrafo de Galvez. Los queremos mucho, viejo, ya, pero ya no podemos darte más salud. Porque ya es todos los días, saludando a usted viejo, ¿tú entiendes? Entonces debemos, nosotros, ¿tú eres famoso? Sí. Ah, y que el flaco va para el playo y que le lleve cena. Sí, porque los únicos viajantes que no traen ni chicle, ni chicle, Adán, son el flaco camarógrafo y Vito Berger. Esa gente, Dios mío. Yo lo dije, pastor. Ni los chicles que dan en el avión, las papitas, las traen ellas. Y tú ni eso. Y los sueltes de Yo Amo Nueva York están un dólar o menos. ¿Y por qué? ¿Los traen y lo encuentran a todos los basureros de Nueva York? Sí, tú. Ay, Dios mío, señores. Oye.